¿Por qué preguntas Lincoln? Eres igual que los otros Lincoln, siempre tan ocupado en sus miserables vidas, que jamás se detienen a preguntar, hey, creo que algo le está pasando a Luan No, prefieren reír porque ella habla con una marioneta sin pensar en la mierda que pasa por mi cabeza Pero, ya es tarde, muy tarde, las voces, las voces me dicen que debo acabar con todos Espero que tú, y el resto de la familia, me perdonen en la otra vida No, Luan, es, espera, ¿qué, qué hiciste con los demás? Eh Aunque podríamos hacer algo más divertido Te propongo algo Te daré, la oportunidad de escapar de mí, si lo logras te dejaré vivir Por cierto En tu clavícula está metida la llave de la puerta de nuestra casa, todas las posibles salidas están bloqueadas Solo, solo debes llegar hasta la puerta, sacarte la llave y salir de la casa, y entonces, habrás ganado Solo, solo debes llegar hasta más